La calvicie se genera de recibir continuamente muestras de rectificación cuando estás en el desempeño de tu actividad amatoria. Están allí, ¡ay, que no! ¡Que no! ¡Que sí, no! ¡Que no, no! ¡Me gusta, sí! Y en ese momento es cuando él me dice, ¡No te pongas así, Gordi! Que digo yo, que lo de Gordi le hará gracia a las que no están Gordi, porque las que estamos Gordi no nos hace gracia. Así que Gordi, tu puti, madre. ¡La familia es real! ¡Como si las otras fueran de mentira! Pero con una vuelta, con una vuelta, eh, que tenía el ojo así. Un fusil de precisión de 50 milímetros de calibre o 25 Remington de Barret de Call of Duty, me cago un tío. ¡Suscríbete al canal!